¿Qué pasa chavales? Aquí vuelvo con un juego nuevo, Intrusion 2. Es un juego creado por Alexei Yabramenko, una sola persona, la cual forma parte de un grupo de un equipo que se llama Babgames, de una compañía, que suelen sacar juegos en flash para navegador sobre todo. En Newgrounds tendréis varios de sus juegos, incluso el Intrusion 1. Y es un juego que salió el 11 de septiembre en Steam, a 8 euritos, pero hasta el 18 de septiembre lo tenemos por un 20% menos, a unos 6 y pico. Y es un juego de acción plataformero, en escro lateral. Así que nada, vamos a darle caña. Normal, la primera. Y a ver qué os parece. Ya veis, bebe muchísimo, pero muchísimo de juegos como Metal Slug o Contra. Os daréis cuenta ahora, la única diferencia entre ambos juegos... ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ah! Ven aquí, ven aquí... Ahí está. La única diferencia es que para apuntar utilizaremos el Radon. No tenemos, como en el Metaslug, arriba, abajo... O sea, arriba, abajo los dos lados o arriba solamente. O sea, sino que podemos apuntar a donde queramos. Vamos allá. Ah, vale, por aquí. ¡Uh! Encima explotan, qué cabrones. Vale, esto... Ahí está. ¡Hasta luego! Vale, ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Muere! Vale, ya veis, un juego de acción... De los clásicos. Yo tengo más fresco el Metal Slug que el Contra. El Contra no lo... No jugué demasiado a él. Pues yo amaba el Metal Slug. O sea, es un juego que me encanta. Además tiene ese toque de humor... Que le viene muy bien a ese tipo de juegos. ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Uh! ¡Hala, venga! ¡Hala, venga! No me han matado por un pelo. Vale, ven aquí. Ven aquí. Ahí está. A ver, ¿quieres parar? Gracias. Muere, muere. Vale, pues lo he dicho. Al que... A los que os gustase... En tiempo de recreativas Metal Slug... Ya sé que después salieron... Hace poco yo creo que salió otro, me parece. Pero esa moda ya pasó hace mucho. La moda en las recreativas. Y si queréis jugar a un juego... De este tipo, ya lo veis. Os recomiendo. Además no es un desembolso muy grande. Y merece la pena. O sea, además es un juego muy casual. Ya veis los checkpoints. Que están a nada. Aunque no sé yo... No sé yo si tiene continues. O sea, me refiero... Si cuando cargas una... Un mundo... Uy, 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 uy. Ven aquí. No sé si cuando cargas un mundo lo cargas desde el último checkpoint. O lo cargas... ¡Wow! ¡Uh! Coño, avalancha. O cargas desde el principio. Entonces... Mierda. Se me acabó. Sé que las... Las pantallas completas son bastante largas. De unos 15, 20 minutillos. Bueno, 10 o 15, más o menos. ¡Ah! Se va, cabrón. Pero bueno. Igualmente sigue siendo un juego casual. O sea... Es echar una partidilla. Dejarlo. Pero quizás muy... Muy seguido puede cansar. No lo sé. Hay algunos que no. ¡Ah! A mí sí. Pero ya veis cómo juega también con las físicas. ¡Oh! Vale, checkpoint. Mira este. El de jetpack. Aquí. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Vida! ¿Por ahí hay algo? Nada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, sí! ¿Y por ahí adelante entonces? ¡Quira, quira, quira! ¡Ah! Vale. Por aquí no puedo ir. ¡Vale! ¿No? No puedo, ¿no? ¡No! Vale, entonces es por ahí. ¡Ay! ¡Ah! Vale. El manejo es muy simple. Igual que... Que el Metal S. Es que el Simil es... Tan... Grande... Que es con el que lo tenemos que comparar. ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Se llama Mon! ¡Joder! Vale, vale. Se puede cambiar de arma. ¡Ay! Que no me acordaba. Vale. Seguimos. Eh... Ah, eso. Que los controles son muy simples. Es... En este caso yo estoy jugando en PC. Así que es W, A, S, D. Y para cambiar de arma... O las teclas. 1, 2 y 3. O... Q o E. Me parece, ¿no? Ah, no. O Q. Eh, creo que es para coger cosas. ¡Yepa! ¡Yepa! Muere. Aquí, aquí, nada. Muere. Ah, vale. ¡Ay! No puedo. ¡Ah! Ven aquí. Ven aquí. Ahí está. Asqueroso. Lo único que no me gusta mucho de este juego es la música. No acompaña demasiado. No acompaña demasiado. No, 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 no me gusta. Es muy repetitiva. Al final te cansa. Te cansa muy rápido, además. Y veréis que es prácticamente igual en todos los niveles. ¡Au! Habrá gente que quizás sí le guste. Tampoco voy a decir que no. Pero... A mí, desde luego... Mierda. Como coño su puesto. Vale, ahora. Coño, una metralleta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamón! Ahora, hasta luego. ¡Wow! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay, que se me traba el ratón encima! ¡Ah! ¡No puedo salir por el hueco este! Vale. ¡Ay! ¿Por qué me ve? Ah, vale, igual. A ver, si voy por aquí. ¡No! ¡Arr! Por ahí no puedo ir. Vale. ¡No, no, 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 no! ¡Hola! ¡Hola! Esta la vamos a reservar. Vale. ¡Ey! ¿A dónde vas tú? Vale, si es que me sigue apuntando. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Yepalai! ¿Esta piedra para algo? No, para nada. Subimos por el árbol. ¡Joder! Vale, el argumento, por cierto, que no os he comentado. Se supone que somos un tío que caemos en paracaídas, tal y como hemos visto, en un planeta lleno de extraterrestres. Pero hasta ahora, si os soy sincero, no he visto ninguno más que los bichejos esos que explotaban. Y las bolas... ¡Uy! Es que estos son robots. Tampoco los podemos meter como... ¡Arr! Como alienígenas. Este pulpillo, aloto Octavio. A ver, ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ah, no! ¡No! ¡Sigue vivo! ¡Ahora sí! ¡Joder! ¡Muere! ¡Muere! ¿Coño, y esto? ¿Esta pedazo de cacharra? ¡No, no, no, no! ¡No me jodas! ¡No le he dado ni un tiro, tío! ¿Cómo es posible eso? ¡Hala! Hasta luego. También no estaría de más, tampoco, en unas voces de muerte para los enemigos. No sé, un... ¡Ah! O algo así. ¿Qué es en el metal? ¡Mierda! En el metal slug le he dado mucho énfasis. ¡Mierda! ¡Ah, vale! Está muerto ya. Veamos que no es muy complicado de momento. Luego seguro que se complica. Ah, pues, también tendremos vehículos. Ahora me he acordado. Al igual que el metal slug para montar tanques, mecas y alguna cosilla más. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Venga, me como los tres tiros! ¡Checkpoint! Vale, caja. No llevas a caja. ¡Uh! ¡Ah, vale, vale, vale! Esto ya me acuerdo. ¡Uy! Cuidado, 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 cuidado. ¡Ah! ¡Que nos mete un tarisco, tú! ¡Hala! Ya es nuestro. Asaltamos, que flipas, ¿no? Vale, lo que no me gusta de este vehículo, entre comillas... O sea, es un lobo, sí, pero... Es como mierda. ¡Mierda! Es como un vehículo... Es que si yo estoy apuntando aquí y queremos ir hacia atrás, mira cómo va. Ah, tarda ciento y la madre. Tendríamos... Para ir al otro lado tendríamos que mover el cursor... Para que el lobo se desplace hacia allí. O sea, que es una locura. Cuando jugué la anterior vez, me mataron... 25 millones de veces por ir montando el puñetero perro este. Y ahora no salta. Ah, vale, no me hace falta. Entonces sí, les pega tariscos también a ellos. ¡Guajaja! No, 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 no. Ahí está. ¡Oh! ¡Qué bien, eh! ¡Míralo! Bueno, me están reventando. ¡Oh! ¡Oh! ¡Utro perro! ¡Ay! Tengo aquí el... Al otro Octavio este. ¡Oh! ¡Qué mamón! ¡No, no! ¡No! ¡Muere, muere, muere! ¡No, esta no, esta no, esta no! ¡Esta misma! O sea, yo creo que solo sirve bien para los... ¡Mierda! ¡Vamos! Yo creo que solo sirve bien para los... Los tíos. ¡Joder, en serio! ¡Joder, en serio! Me tienes que poner aquí la pata. Ahora bien. Eso sí, me encanta que haga este uso de las físicas. Que en la mayoría de juegos no lo podemos ver tan bien. Bueno, no lo podemos ver directamente porque no... No existe. ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí la aurora no se muere. ¡Moriz! ¡Moriz! Bajo las mandíbulas de mi perro. Vale. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! Esta era la pistola de... Vale, 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 vale. Esta era la pistola que vimos antes. Y digo yo, ¿qué es esta pedazo de cacharra? ¡Muere, muere, muere! No, si te entra una mala hazaña cuando juegas este juego... ¡Hala! Va, Tarisco te acabo de meter. ¡Joder, joder! Me han quitado ya tres. O sea, me quedan tres. ¡No, sigue, sigue! ¡Uh! ¡Ah! Ah, bueno, lo ha dado a mi perro. Espera, no. Vamos a ir para arriba. También tenemos, ya veis, bifurcación de caminos. Podemos ir por arriba o por abajo. Yo voy a ir... Yo voy a ir por arriba. ¡Buah! Igual tenía que haber ido por abajo. Me quedan tres. Venga, me quedan dos. Bueno, menos mal. ¡Vamos, no! ¡Mierda! Ahora tengo que ir por abajo. Que le den. Que le den. Que le den. Que le den. Corre un poquito. Corre un poquito. Vida, vida, vida. Sí, vale. ¡Una! ¡Una de vida, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! Quisiera coger, por favor. ¡Por favor! Las armas, gracias. ¡Ah, mira! No me ha visto ese. Vamos a darle caña. ¡Ah, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No, es que esta no hace casi nada, tío! ¡Ah, venga ya! ¡No, otro perro! ¡No! ¡Me acabo de reventar! ¿Dónde estoy? Ah, vale. Estoy aquí, menos mal. No me había fijado de que había un checkpoint ahí. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Coño! Pues si esta es la... Esta no es la primera. No me jodas que... ¡No me jodas, tío! O sea, justo al lado seguro que había ya un checkpoint, tío. Otra vez a hacerlo todo. ¡Me cago en! Y pensaba que estamos en la... Joder, a ver, perro. ¿Quieres hacer el favor de hacerme un poquito de caso? ¡Joder! ¿Por qué no saltas? ¡Uf! Este perro me desespera, eh. Este perro... Ahora salta. Ahora salta porque le apetece. Antes solo me ha quitado una vida. Ya me ha quitado cuatro. Ya me ha quitado cuatro. Es que es alucinante, tío. Es alucinante. O sea... Me ha quitado cuatro rayas. Y soy imbécil, ¿no? Salto. O sea... Hago lo de antes. Me tiro. ¡Venga, venga! Este tipo de juego saca lo peor de mí, eh. Ya os lo digo. Gracias. Voy a... ¿En serio? Bueno, por lo menos lo ha dado al perro. Menos mal. Ahora no puedo salir. ¿Ahora no puedo salir? ¡Joder! Estos siguen vivos, tú. Tócame las... Pelotas. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala! ¡Jodete, tú! ¡Vamos, coño! ¡Muere! ¿No me ha matado? No sé por qué no me ha matado. Cojones. Aquí es donde lo hemos dejado antes, ¿no? O no, ha sido más adelante. Ah, no, sí, ha sido aquí. Quiero un checkpoint, por favor. Antes de mierdas. Hay historias. ¿Tengo metralladras? Sí, vale. Me estoy centrando más en jugar que... Que en hacer una review, pero... Es que me pone negro. Me pone negro este juego. ¡Venga! Y me como todo el tiro. Es que es la hostia. ¡Hala, venga! Me he comido los dos. Dos me... Dos me tire y dos me como. Es acojonante, chico. Vale, ¿por dónde es ahora? Ah, por aquí, vale. ¡Coño! Voy a ver el arma que tengo ahora, ¿no? Vamos a reservarla por si acaso. Vale. Venga, tira eso. ¡Yey! En serio, no se los ha cargado a ninguno. Aún no se ha cargado. Me está matando el imbécil este de aquí. ¡Vale! Vale, imagino... Que como en todo buen juego de este tipo que se aprecie... Tendremos un enemigo final al final de cada nivel. Bueno, menos mal que le da el perro y no a mí. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, venga! La hostia, tío. Me cago en todo, tío. ¡Hala, venga! El que faltaba Ah, mira Tiene como truco, ¿no? Si, ya ves Eso son como una especie De mini bosses Ah, mira Vale, creo que nos hemos pasado el nivel Y ahora Vendrá un boss Como Dios manda Sí, sí, hombre, me están dando vida aquí a saco Quisiera poder, por favor Coger esto Gracias A ver, ahora vendrá Ahora viene el boss, hombre A ver dónde está Ahí viene ¿A qué le tenemos que disparar? Coño, encima me tira tíos, tú Vale, este es... ¡Uh! Cabrón ¡Wow! Vale, ¿a qué le tengo que disparar? ¡Uh! Vale, a la metralladora Vale, estaba clarísimo ¡Hala! ¡Hala! Coger esto Vale ¡Uh! ¡Oh! Vale ¡Fuera! Eso no se hace Vale, ahora el motor ¡Mira y me da! No me jodas ¡Hala! Ah, vale ¿Y ahora qué? Ah, vale Por el motor Y me dispara en el aire, tío Es que es la hostia Motor, al motor, al motor Pero bueno Pero, pero, ¿esto qué es? Es que me quedo flipado Vale ¡Joder! Eso no se hace Venga Mátame, anda ¡Venga! No había ni fijado, tío ¡Y otra vez! ¡Ah, venga! Desde el principio Tócame los... Joder, caro Si es que ¿A dónde quieres que huya? Me cago en la puta ¡Hala! Otra vez Es la hostia esto Joder ¡Cuidado! Cuidado, 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 cuidado Vale ¡Hala! ¡Hala! Vale, esto para mí Esto para mí Vale, estamos de nuevo operativos Joder Joder Y me da el cabrón, eh Es que me pega una hostia Mientras salta Y es que me revienta Vamos, hombre Es que encima me pega dos tiros Ya no es que me pega uno Me pega dos Antes de nada Venga ya Venga ya, tío Venga ya Joder Esto no te hace ¡Uh! Ahora, cuidado Vale, cuidado Ahí está Vida, vida, vida Necesito vida Porque me has encerrado Joder, en serio, tío Vida Vida, vale Vale, creo que Le puedo dar ¡Dios! Creo que le puedo dar A los motores de atrás Eso es Los motores de atrás ¡Venga! Cuando quieras Cuando quieras Venga ya Dale, dale, dale Dale, dale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Vamos! Joder Para puños, ¿no? ¿O qué? ¿Ahora dónde le tengo que dar? ¿La cabina? Sí, eso es Dale, dale, dale Venga, venga, venga Estamos a punto De conseguirlo No, no, no Esto es una mierda Esto es una mierda Contra él Esta, esta, esta Esta sí Esta sí Joder, se me ha gastado ¡Oh! Vale Vale, 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 vale Venga, venga, venga Dale ahí Con todo lo que tenemos Venga Falta nada Falta nada Falta nada Falta nada Vamos, vamos, vamos ¡Mierda! ¡Mierda! Vale, uno menos Queda nada Queda nada Queda nada Queda nada Queda nada ¡Oh, oh, oh! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! Cada vez va más rápido Vale, ahí está Estás comiendo ¡No, no, 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 no! ¡Mierda, mierda, mierda! Vamos Ahí está Ahí está Ahí está ¡Ting, ting, ting! ¡Mmm! ¡Buf! ¡Madre mía! ¡Mierda la mano! ¡Ja, ja! Vale ¡Oh! Ahora tenemos un poquito de Bajada en trineo Mira, estos son los dos Los dos conductores ¡Hit backup! ¡Ja, ja! Oh, no sé qué, me río Ahora vendrán 7000 personas ¡No! Cuidado con las granadas ¿Cuántas granadas le caben en el asiento? Vale Joder, percibo un asiento de antibalas, macho Uy, qué mala espina me da eso ¡Hostia, robots! ¡Ojo! ¡Robots lanzacohetes, tú! ¡No me jodas! Vale Quita, quita, quita Ven aquí Te voy a meter Unas hostias ¡Oh, encima me persiguen! ¡Ojo! ¡Si tienen katanas! ¡Robots lanzacohetes con katanas! ¡Ahí, no te lo pierdas! Mira, es verdad Si tiene la katana ahí asomando por la espalda Vale, si te acercas Te intenta dar con la katana Pero por lo menos ¡Uy! Casi me da Por lo menos nos da con el... Nos lanzan cohetes ¡Uy! Bombardeo ¡Oh! 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 ¡Uy! 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 Venga, ¿dónde vas? ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? ¡Oh! ¡Oh! Es una especie de senron mecánico ¡Aquí! ¡Oh! ¡Me hace un barrido! ¡Qué cabrón! ¡Venga, hasta luego! Pues tiene como una cabeza de tiburón o algo así ¡Hala! ¡Ah, vale! Son estos Vale, 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 vale O sea, que ahora viene otro Venga, ¿dónde vas? ¡Ey! ¡Oh! ¡Barrido! ¡Cabrón! ¡Uh! Me iba a hacer otro barrido O sea, me salen unas tres veces Y después ya los mato O sea, la tercera vez que salen Ya los puedo matar Aquí... ¡Coño! ¡Ah! Que han venido dos Vale O sea, han salido dos veces cada uno Ahora la tercera Vale, me iba a hacer un barrido El muy cabrón Vale ¡Hasta luego, majos! Vale, bombardeo Morterada, padre ¡Uh! Cuidado Bueno ¡Ah, mira! El otro conductor ¡Ja, ja, ja! Lo mismo ¡Hostias! ¡Que las lanza! ¡Venga! ¡Y los robots encima! A ver, primero me tengo que deshacer de este mamón ¡Vida, vida, 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 vida! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ah! Vale ¡Buah! Me he comido todo el misil Quiero vida, quiero vida, quiero vida Quiero... ¡Quiero que te mueras! Le estoy dando el cadáver Es que le estoy dando el cadáver Me cago en las físicas Y la mierda esta Ah, si te queda el cadáver Ahí Bajando por la colina Y al único que das tiros Es el puñetero cadáver Y el otro ahí tirándote misiles Ahí a saco El de los misiles No le da el cadáver, ¿no? ¿Quieres...? ¡Ah, ah! ¡Que me regana! ¡Mi cabrón! Por favor Mejor, casi mejor, ¿eh? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Joder! ¡Venga! Pensaba que era el que había muerto ¡Coño! Han aprendido, ¿eh? Uno no supo ningún problema Pero tres ya... O dos Uno en cada lo ya me jodo un poquito más ¡Muere, cabrón! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere! ¡Coño! Otra vez Los enrones mecánicos estos ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Buah! Me ha cortado el paso el otro ¡Qué cabrón! ¡Oh! Barrido, barrido, barrido ¡Ah! Barrido, 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 barrido Barrido, barrido, barrido ¡Barrido, barrido, barrido! ¡Otro barrido! Y otro barrido ¡Venga! A vuestra casa, majos Majones ¡Oh! Vale Al parecer Todas las... Todos los niveles son iguales O sea, son en la nieve ¡Hay nueve niveles! Y estaremos en el cuarto ya Vale, hay agua... ¡Hostias! ¡Va, sustaco! ¡Venga, tú! ¡Hala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder, con las puñeteras armas de rayos, tío! ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué mala hostia me entra! ¡Hala, venga! ¡Sí! Me ha quitado toda la vida, tío ¡Toda la vida! Y este también ¡Joder! Toda la puñetera vida ¡Pues que es jodido, eh! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mira! ¡Uh! ¡Uf! Eso, aún tengo el recuerdo Super Mario 64 ¡Joder! Había una pantalla donde había un pez como este ¡Hombre! Más al estilo Mario Se acercaba, se acercaba, se acercaba Abría la boca y te tragaba Y se jodió la vida O sea, no te quitaba un puntito No, 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 no Te mataba directamente Vale, yo creo que ahí llego ya, ¿no? Sí Lo sigo diciendo La música no me acaba de convencer, eh Muy repetitiva y... No me gusta ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 tío! ¡No puedo saltar! Me tienen que subir ellos, tú Vale, ¿una cámara de seguridad? ¡Ja, ja! ¡A propano, 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 propano! ¡Ahí está! Vale, ahora me cargo esa ¿Puedo darla por aquí? No, ¿y si me pongo esta? ¡Ahí está! ¿Y esta lo mismo? ¡Ahí no! Esas paredes no las puedo atravesar ¡Joder, en serio! Yo no puedo entrar ¡Ja, ja, ja! Vale, uno menos Es un poco complicado habituarse A esta manera de apuntar Sé que en los juegos de... En los juegos flash de internet y tal Se lleva mucho, pero... Así que no juego yo juegos de esos A ver, a ver, por favor Vale, menos mal Por cierto, este juego está en... Está en Java Hecho en Java A lo Minecraft O sea, el motor es... El motor de Java ¡Uh! ¡Mierda! Y no ocupa nada el juego El juego en sí No sé si son 81 megas Una cosa así En descarga Vale, voy a ir haciendo... Ahí no puedo Aquí abajo Vale, vamos a intentar... Ah, vale Truquito Ah, no ¡Oh! Vale, uno menos ¡Joder! ¿Pero cómo me ve? ¿Con la cámara de seguridad? No O sea, me ve en cuanto me acerco, tío Sí En cuanto me acerco ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Mira, me ha dejado un tiro, tú Esto Un lanzagranadas ¡Sí! ¡Oh! Ahora hablamos en mi idioma ¡Mierda, mierda, 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 mierda! No he muerto Pues, pues, pues Vamos ¿Por qué he sido hábil en esquivarlo? Que si no Coño Un tanque de agua Clean water Vale, no me puedo caer No me puedo permitir el lujo de caer Vale, ¿y ahora qué quieres que haga? ¿Y ahora qué quieres que haga? ¡Venga, amigo! ¡Uy! Casi me caigo yo solo Vamos a ¡Qué va, qué va! ¡Es imposible, tío! ¡Ahora, estoy muerto! ¡Joder! Desde aquí Hasta luego ¡Venga! ¡Y solo mato a ese, tío! Me ha peinado las balas ¡Venga! Ahora sí que no me han peinado Ahora me han reventado A ver Ah, sí, eso El truquito Está acá Ahora, hasta luego Ah, la caja, la caja Era lo que yo quería Caja, la caja ¡Ay! ¡Ay! Vale, ahí está No, no Con esta, con esta Pues estoy toreando Arañitas Ah, mira Ahora me acuerdo Esas arañitas He visto yo en un No sé qué universidad Ha creado una especie De robot así Que es una bola Y luego se abre Y es exactamente igual ¡Ja, ja! Fíjate tú No me había fijado Es curioso Nada Curiosidad Simple curiosidad Ah, vale Había una Esta de hielo No me había fijado O sea, aquí habrá algo Ah, vida solamente Vida que no me hace falta ¿No? Armas sí Pero vida no Cuidado con la piraña esa Piraña mutante ¡Uf! ¿Cómo he conseguido? ¡Ah! Estaba aquí Había en esa caja Una Ah, yo pensaba Que solo era aquí Donde podíamos conseguirlo Venga Hasta luego Mira y no le mato a ese Tú ¡Qué mamón! Pues te van a dar Joder, tío Me he comido dos balazos Más tontos Venga, venga, venga Venga, venga ¡Uf! Por un pelo ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, venga! ¿Pero cómo puedes rebotar? ¡Hala! Te las comí entero Sí, y ahora aquí Estoy trincado ¡Pff! Venga, piraña Súbeme, anda Gracias ¡Oh! Te ha gustado esa, ¿eh? Ya lo tocha muscado Vamos allá Ahí está Ah, y dos Tú ¡Uy! Vale La música me está pegando una rayada Que no os hagáis idea Coño, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Coño! Te vas a comer todas las granadas Toma 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 Mierda Toma Mierda ¡Buah! Me acabo de rebanar entero ¡Uf! ¿Por qué poquito? ¡Venga, venga, venga! Eso no me queda un... ¡Tiro! ¡Venga! Y está el brazo en medio Esto vamos Es para mear y no echar gota O sea, lo único que necesito Es esa mierda roja Y está bloqueada Primero por el brazo Luego por el barril Tío No sé ni cómo no he muerto ¡Coño! ¡Uh! ¿Ahora qué? ¿Qué es eso? Ah, vale Ven aquí, ven aquí Que te voy a dar para el pelo Joder, encima me pega un tiro, tío ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Ahí me llega, tío! Venga Una y no más, ¿eh? Vale, a ver qué es esto Vale Tenemos de todo Vamos a ir acabando Porque vamos ya un buen rato Y ya os habéis hecho una idea Más o menos De lo que este juego puede ofrecer Joder Pero sí, muy corto, ¿eh? Yo creo que Estamos en el quinto nivel Y hay nueve Entonces es un juego bastante corto Pero Es bastante rejugable Además tiene tres niveles Fácil, medio y difícil Ahora estamos en medio Bueno, en normal ¡Guaja! Te ha gustado esa, ¿eh? Mira, a ti No te voy a hacer ni caso Fíjate Ahí te vas a quedar ¡Ay, joder! Vale Por aquí ¡Ah, pero no! ¡Ah, eso, eso! Vale, vale Que hay unas poleas Ya había visto yo Entonces quitamos a este Imbécil de aquí Que no parece que se quiera ir Joder, chico Vale, ahora Eso es Subimos ahora el cacharro A ver si puedo poner Esto ahí Pues no ¡Pues no! ¡Qué suerte tengo yo, eh! ¡Uh! Por un pelo Vale Aquí en las suplis estás Vale Más Bueno Si te escondes más ¡Oh! ¡Oh! Como el esquivado ahí Como un señor Para ponerme ahí Que seguro que viene un Míralo Ahí viene ¡No, no, 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 no! Muere, muere, muere ¡Muere! Ahí está Te ha molado, eh Yo sé que te ha molado ¡Ah! Vaya mierda ¡No, no, no! Ahí está ¡No! ¿Me doy yo mismo? No me lo puedo creer No puedo hacer eso tampoco Joder ¿Hay truco? Tampoco hay truco Este no me puedo No, 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 no ¡Uf! Lock Open ¿Qué? ¿Qué es lo que me ha abierto? La otra puerta Joder, la otra puerta Tú, la madre que lo parió ¡Venga ya, hombre! Me acaban de matar Joder, macho Otra vez desde aquí Bueno, aquí ya se va complicando ¡Venga! Asqueroso Pero bueno Ya os digo La idea ya la tenéis formada Esto es lo que nos ofrece Si acaso algún enemigo más Algún vehículo más Pero poco más Estamos yo creo que a la mitad del juego Más o menos Y... Y esto es lo que ofrece Mierda Joder Toda la chatarra encima de Del montacargas En ese caso Las físicas Tocan un poquito Lo que es La parte baja De nuestro cuerpo Tío, en serio Y no se ha abierto Encima la caja, tío Muere, muere, muere Tío, le pego Siete millones de tiros Tío, y no se muere Cuando quieras, eh Ahí está Ahí viene ¡Oh! ¿Dónde vas? No, no, no El otro, el otro, el otro Joder, me... ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Bah! ¡Bah! Pues lo vamos a dejar por aquí Lo dicho Si os gustó Metal Slug Y echáis de menos Ese tipo de juegos Incluso contra Como ya os he dicho Y eso Si lo echáis de menos Si os apetece jugar Hacer un mínimo desembolso Que esto irá A parar a un Pobre hombre Que se ha tirado unos Tres años Desarrollando este juego Para que nosotros Lo podamos disfrutar Lo único malo Un contador de vidas Si yo le veo Eso es Ahora que estoy jugando A Lion A Lion Alive Hacía mucho tiempo Que no No tenía esa sensación De De vidas restantes O sea De que te quedan tantas vidas Y como te maten Hay que empezar desde cero No es lo mismo Que echar monedas En una recreativa Eso es cierto Pero te da Una angustia Para no morir Muy curiosa Bueno no es lo único Que yo le veo Que le faltase Por lo demás Está bastante bien Se lian un poco Las físicas Se buguean Algunas cositas Ya habéis visto Temas como El perro y tal Es bastante complicado De manejar Pero bueno Que es un buen juego Sin un grado de dificultad ¿No? Así que nada Os lo recomiendo Por 6 euritos y pico Que cuesta ahora 8 si lo compréis más tarde El 18 de septiembre Por Steam No sé si está en alguna Otra plataforma No lo creo Pero bueno Es un juego que yo creo Que merece la pena Para pasar un buen rato Y desconectar De los típicos juegos De mata mata 3D Y demás historias Entonces nada Lo dicho Recomendable Espero que hayáis disfrutado Que os sirva Esta review Para decidiros Si lo queréis comprar o no Y por mi parte Nada más Un saludito a todos Y mañana más Y mejor Venga chavales